Música Ya desde pequeño mi viejo me regaló No, no has acabado ahora, no has quitado un tapón Pasé en educación, jugando a trabajar, yo jodía los juguetes y empezaba a verrear Más tarde me dieron los libros y me hacían estudiar Con chuchajas hice aviones, yo solo quería volar Más tarde me dieron los libros y me hacían estudiar Con chuchajas hice aviones, yo solo quería volar A los 19 El servicio militar Fui no frago en un barco Para que os podía contar Pero ahora hago lo que me gusta, tocar con los colegas Y cuando a mí me da la gana Me emborracho y a mamar Ya desde pequeño mi viejo me regaló No, no has acabado ahora, no has quitado un tapón Así era educación, jugando a trabajar Yo jodía los juguetes y empezaba a verrear Más tarde me dieron los libros y me hacían estudiar Con chuchajas hice aviones, yo solo quería volar Más tarde me dieron los libros y me hacían estudiar Con chuchajas hice aviones, yo solo quería volar Más tarde me dieron los libros y me hacían estudiar